Hola, ¿qué tal Venezuela? Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista por LaPatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña el profesor universitario, abogado y criminalista Fermín Mármol García, a quien agradecemos. Gracias, profesor Fermín, por estar con nosotros acá en La Patilla. Mucho se ha hablado del tema de la inseguridad, del tema de la función policial. Creo que es caer en retórica, seguir hablando de los problemas. Sin embargo, considero y seguro que muchos venezolanos también consideran que tenemos que ir hablando en el futuro, en la próxima Venezuela, irnos preparando. Y yo quisiera preguntarle, ante toda esa adversidad y ante toda esa debilidad que ha ocurrido en materia policial y en materia de seguridad, ¿cómo debe ser, vamos a empezar desde lo básico, cómo debe ser el policía de la próxima Venezuela? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe estar formado? ¿Qué políticas públicas deberían emplearse? Daniel, para mí es un placer estar contigo acá en La Patilla. Y ciertamente, Daniel, hay una Venezuela posible. Hay una Venezuela de progreso y bienestar que se está gestando. Aquellas personas que piensan que no hay políticas públicas diseñadas para el futuro están equivocados. Más de 400 profesionales han estado elaborando durante casi una década políticas públicas en distintas áreas y la seguridad ciudadana no escapa de ello. El proyecto país está allí, las líneas gruesas están allí. Desde el año 2010 está esa construcción y me siento complacido como venezolano y como ciudadano que estén en constante revisión en los gremios, en las universidades, en las ONG y en las distintas comisiones de seguridad que están en el sector privado, pero también, por supuesto, que en la propia comunidad. Debo decir que la seguridad ciudadana en Venezuela parte por un principio rector, parte por la necesidad de que cada institución cumpla sus funciones específicas y que cada institución reine la meritocracia, el concurso de credenciales, el concurso de oposición. En Venezuela se va a enterrar la posibilidad de que tú dirijas instituciones policiales municipales, estadales, instituciones policiales nacionales o la administración de justicia o el sistema penitenciario porque tú realmente vistas de un color o que milites en un partido político. Tiene que ser por concurso de credenciales, por concurso de oposición, por meritocracia que se dirijan las instituciones. Y número dos, con transparencia, Daniel, que no es otra cosa que correr la cortina para que los medios de comunicación social entren en las instituciones, para que las ONG y las universidades entren en las instituciones y puedan ver directamente cómo está el tema preventivo, el tema de represión legal y el tema de seguridad de Estado. ¿Cómo debería ser el perfil de ese funcionario policial? Hemos considerado que, por ejemplo, con relación a la Policía Científica Venezolana, al CICPC, tenemos que secrar el reclutamiento y la selección de bachilleres. Tiene que ir el CICPC, ir a un formato de universitarios. Es lo que se está logrando en países latinoamericanos, en donde ese hombre, esa mujer, con un título universitario, puede ingresar a las filas de la institución y sencillamente va a ir a una academia de investigación criminal para la práctica forense, ya sea el área de pesquisa, el área de ciencia forense y el área criminalística. De esa manera, el CICPC realmente va a ser refundado, reclutando solamente universitarios. Número dos, teniendo una academia superior de investigación criminal. Y número tres, pensar en la figura del asimilado, es decir, hombres y mujeres que realmente no quieren una carrera policial, sino que su talento profesional va a poder permear en el área administrativa de la institución. Por otro lado, rápidamente, Daniel, regresar ciencias forenses al CICPC. Ciencias forenses, que hoy día es un servicio nacional desde el año 2012, regresarlo a las labores de la Policía Científica para que tenga el tipo de las funciones. Investigación criminal, de pesquisa, de ciencias forenses y de criminalística. Ahora, profesor, qué atractivo darle a esa persona que quiera ser funcionario o que en algún momento pensó en serlo, pero dada las condiciones, en este momento no pudo o no quiere ser policía. ¿Cuál van a ser las condiciones en esa Venezuela posible o en esa próxima Venezuela? Indiscutiblemente que el área de seguridad ciudadana, de corte preventivo, de investigación criminal y de seguridad de Estado, tiene que ascribirse a un ministerio distinto al Ministerio del Interior y Justicia. No puede el tema político partidista o el tema político de un país, del día a día, estar contaminando a la seguridad ciudadana. Tiene que haber un Ministerio de Seguridad Pública que erija las instituciones municipales, estales y nacionales en Venezuela, conjuntamente con el tema de identificación nacional y el tema por supuesto de todo lo que es el tema bomberil y de defensa civil. Es un ministerio dedicado exclusivamente a esa labor, donde reine el profesionalismo, reine la meritocracia y el tema político partidista no se encuentre presente. Es lo moderno, lo que debe ser y hacia allá están conduciéndose el tema de políticas públicas. Debo decirte que muchos pensamos en la fundación de una policía contra drogas para que el CICPC y la Guardia Nacional no manejen drogas en Venezuela. Profesor, también quisiera preguntarle a propósito de estas aristas que usted está tocando, más allá del perfil, ¿qué otras especializaciones van a haber en cuanto a la materia de investigación criminal? Sin lugar a dudas, Daniel, comprendamos que el presupuesto de la nación es deficitario y la única manera de repotenciar las instituciones en el campo profesional es disminuyendo el gasto militar. Tenemos que repensar el presupuesto militar y el gasto militar para disminuirlo, porque gracias a Dios Venezuela no está en guerra con nadie, ni deseamos estarlo. Y tenemos que reorientar esos recursos para reclutar mejor al personal y reivindicarlo. ¿De dónde van a salir los universitarios? A través de una carrera que se les ofrezca de méritos, una carrera de transparencia, una carrera de prestigio y una carrera realmente acorde a la remuneración internacional. ¿Volverá a Leupol? No hace falta. No hace falta el Instituto Universitario de Policía Científica. Ahí está la UNES. La UNES puede servir para cursos de ampliación porque ya tú estás reclutando profesionales. Entonces, quien desea hacer licenciatura en ciencias policiales o en gerencia policial partirá como segunda profesión, pero no como un requisito indispensable para tu ser carrera en la institución. En el caso, por ejemplo, del CICPC, que la jerarquía que antes o por lo que he podido conversar con exfuncionarios de esa institución, de la antigua PTJ o del antiguo Cuerpo Técnico de Policía Judicial, donde llegaban era hasta comisarios jefes y para llegar a comisarios general había que ser como una especie de mérito, profesionalismo, que no es como ahora que, respetando obviamente el esfuerzo que haga cada funcionario que esté actualmente, pero ahora hay una mayoría que llega a comisarios generales y entonces los comisarios generales más bien sobran. ¿Cómo van a ser el tema, por ejemplo, con las jerarquías? Se ha pensado que las jerarquías deben de responder a una planificación estratégica de una institución. ¿Cuántos cargos dentro de la Policía Científica Venezolana requieren la jerarquía de un comisario general al frente? Y no necesariamente que tú reúnas el requisito, sencillamente los que lleguen a los 4, 5, 7 primeros lugares serán los comisarios generales de una institución porque solo hay 5 puestos para comisarios generales. No basta con que tú reúnas los requisitos para tener la jerarquía, es que el cargo esté disponible y que los mejores lleguen a ese cargo. No hace falta tener un ejército con mil generales de división cuando nada más tienes de divisiones 5. Entonces yo creo que es la planificación estratégica de cualquier corporación. Todos tienen méritos para ser vicepresidente de una empresa. La respuesta puede ser que muchos, pero no hay tanta cama para tanta gente. ¿Las policías municipales y estadales, la prevención del delito? Creo que rescatemos el principio de especialidad. En la primera fase del rescate de la República, porque de eso se trata, Daniel, esta es una lucha de rescatar la República de Venezuela y enterrar el Estado Comunal, lograr la división verdadera de los poderes. El rescate de la República trae como consecuencia el rescate del principio de especialidad. Nuestro constituyentista de diciembre del año 99 quiso un cuerpo uniformado de policía nacional eminentemente preventiva. Por ahora, en la primera fase de la Venezuela posible, las policías uniformadas tienen que volcarse a las calles, a las avenidas, a las plazas, a los parques, a los centros comerciales y no tener funciones investigativas. Dejemos la investigación criminal al CICPC y cuando maduremos en los próximos años, es posible que el delito menor lo manejen las policías municipales y tal. Pero por ahora, no distraigamos policías uniformados en labores e investigaciones y no distraigamos investigadores en funciones preventivas. No queremos a la gente del CICPC cuidando estaciones del metro, ni queremos policías uniformados e investigando casos. No en lo que serán los primeros años de una Venezuela nueva. ¿Cómo va a ser el tema con el Ministerio Público, tomando en cuenta que también tiene rango en cuanto a la investigación criminal? ¿Cómo hacer para que no haya fricciones entre el Ministerio Público, entre los fiscales y entre los propios investigadores? Daniel, esa es una extraordinaria pregunta porque el Ministerio Público tiene que comprender que el modelo venezolano es distinto al modelo colombiano. El CTI, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Colombia, depende del Ministerio Público. Pero en Venezuela, la policía científica es de carácter del poder ejecutivo. Tenemos que respetar eso. Por lo tanto, el Ministerio Público debería concentrarse en tener más y mejores fiscales, subespecializados, por cierto, y dejar de jugar a policía de investigación criminal. No puede seguir invirtiendo en laboratorios técnicos científicos, no puede seguir invirtiendo en ciencias forenses. No puede seguir invirtiendo en área criminalística. Dejen a la policía de investigación criminal su función específica y ellos que ganen casos, que dicten más altos conclusivos, que peleen por el retardo procesal, que tengan más y mejores fiscales y no más policías disfrazados de técnicos dentro de la institución. Seremos un gran país, Daniel, e insisto, cuando cada institución cumpla sus funciones específicas. En el caso de las policías municipales, que evidentemente hay que mandar una terna al Ministerio de Interior y Justicia, pero sin embargo escoge el director de la policía el alcalde o propone realmente una alcaldía, ¿cómo va a hacer esta descentralización? ¿Van a seguir las policías municipales y las estadales dependiendo de un gobernador y dependiendo de un alcalde o pasarán también a la parte central? Buena pregunta también, Daniel. Hemos dicho que deben hacer el Ministerio de la Seguridad Ciudadana y ese ministerio es un ministerio coordinador, no un ministerio rector, no un ministerio castrador de la descentralización. Los demócratas en este país creemos en el proceso descentralizado de las políticas públicas, por lo tanto los gobernadores y los alcaldes que cumplan los requisitos que se establecen en las leyes para que nombren sus directores y municipales o estadales y responderán a sus electores, el ministerio que es un ministerio coordinador de políticas públicas, de líneas gruesas, pero no podemos seguir a un país que todos los policías municipales están uniformados igual, todos los policías estadales uniformados igual, todos los directores que tú quieras nombrar tengo que aprobarlos previamente yo, las patrullas que quieras comprar tengo que aprobarlas yo, eso no puede existir en la Venezuela de progreso, en la Venezuela de bienestar, en la Venezuela de la república que hay que reconstruir. En la Venezuela de la república cuánto tienen, si es que la tienen, la proyección de cuánto podría ganar un policía, imaginémonos que se acabó la hiperinflación, imaginémonos que la economía volvió a su normalidad, cuál debería ser el salario de un policía y qué otros beneficios debería tener. Voy a contestar con un ejemplo, un analista en el mundo bancario, en su primer día de trabajo, laborando sólo 8 horas de lunes a viernes bajo aire acondicionado, gana igual que un policía que tiene que uniformarse, que tiene que ir a una barriada en un país en donde matan 400 policías al año. No tiene sentido que un muchacho que va a trabajar 8 horas en aire acondicionado gane igual que un policía que es un objetivo de la delincuencia. Por lo tanto, hemos pensado que el salario mínimo para un policía uniformado en la Venezuela de hoy, en este momento que tú y yo estamos hablando, es 5 salarios. Y de ahí empezar un tabulador en las policías uniformadas, que son bachilleres, muy distinto a la policía de investigación criminal y a la seguridad de Estado, que también tienen que ser profesionales. ¿Qué proyectos hay para el control de armas y municiones? Nosotros estamos pensando en que estamos castigando a todos por igual. Una cosa es el desarme voluntario, que es un rostro positivo para construir políticas públicas de convivencia ciudadana y buenas costumbres. Otra cosa es la política de desarme represivo contra la delincuencia. Y otra cosa es que tú le quites el derecho a aquel hombre, a aquella mujer que cumpla los requisitos de ley para armarse. Yo creo que realmente lo que hemos hecho de desarmar a todos por igual es un gran error, no es correcto, produce zozobra en un país que falta el 80% de policía. Yo creo que, sin lugar a dudas, creemos en la libre empresa, en el comercio, consideramos que debe ser regulado esa materia, pero no seguir trancando caminos de progreso y bienestar. ¿Sigue habiendo reserva moral? Sí, seguro. La reserva moral está en todas partes. Está en los gremios, en las universidades, en las ONG, en el pueblo venezolano, en el sector. En todas partes hay hombres y mujeres de buena voluntad, hombres y mujeres que quieren vivir en Venezuela, hombres y mujeres que se fueron del país, que desean retornar. Los buenos son más que los malos en cualquier parte del mundo. Y Venezuela realmente tiene una historia que demuestra que tiene resiliencia. Creamos en que Venezuela puede ser una tierra de progreso. Y sobre todo, Daniel, para terminar, que en Venezuela tenemos muchas cosas que demostrarle a Latinoamérica, porque así fue buena parte de una democracia que nació en 1958. Quiero concluir de llegar a formar parte o un papel importante desempeñado en el área de la seguridad ciudadana, Fermín Mármol García. ¿Cuál sería su primera decisión? Yo llamaría, sin lugar a dudas, a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Yo conformaría equipo. Nadie puede tener éxito en lo individual, en lo solitario. Le pediría primero a Dios que me iluminara, a mi familia que me apoyara, y reclutaría a los mejores hombres y a las mejores mujeres que sacrificaran sus posiciones en el sector privado, en la administración y donde se pueda encontrar pública, pero que reclama Venezuela a su mejor talento. Muchísimas gracias al profesor Fermín Mármol García, profesor universitario, abogado y criminalista, que estuvo compartiendo acá con nosotros en lapatilla.com. Agradecemos a ustedes por estar en nuestra sintonía. Trabajamos, vaya la redundancia para ustedes, Juan Peraza en la cámara, y en la edición, Stephanie Carvajal, quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día y pásenla bien.